En este páramo, yo soy el que huye de vivos y muertos. Un hombre con un solo instinto. Sobrevivir. ¡Yo seré quien os haga resurgir de las cenizas de este mundo! ¡No somos cosas! ¡No somos cosas! ¿Dónde se las ha llevado? ¡Los quiero de vuelta! ¡Son de mi propiedad! ¡Qué día! ¡Qué gran día! ¿Queréis salir de esta comida? ¡Nos vamos! Con el declive del mundo, llegó de una forma u otra el de cada uno de nosotros. Era difícil saber quién estaba más loco. Yo o los demás. Ser eseателя de la pandemia... Todídos que nos opportunity algún lugar... Y tengo un descubierto... Odín su parede estar ese dinero... Toda la prueba se va a condenar, ¡ Muchas gracias! Toda la prueba se va a volver a hacer. ¡Gracias! Toda la prueba se va a empezar. Toda la prueba combinations del tanto de pouras. Gracias por ver el video.